Bueno, estábamos charlando, la doctora Alonso y yo, Ana Alonso Rubio, que es médico-pediatra. Gracias por estar aquí, doctor Alonso. Y claro, traí aquí material de lo que vamos a hablar, que son cámaras inhaladoras, porque en esta época primaveral aumenta las alergias, pero aumenta también el asma. Las personas que padecen, los niños en este caso, que padecen asma. Claro, el asma puede ser consecuencia de padecer un proceso alérgico. No siempre. Tenemos asmas que no son alérgicos. Tenemos asma con el ejercicio o tenemos asma intrínseco, que llamamos, porque la vía respiratoria de ese niño reacciona de una manera exagerada, obstruyendo el paso del aire a su pulmón. Eso sería el ser asmático, ¿no? Sí, eso es lo que acabo de explicar. Cuesta entrar el aire porque su vía respiratoria, sus bronquios, se inflaman y se estrechan. A veces consecuencia de la alergia, otras veces del ejercicio o de cualquier agente estresante del entorno. Puede ser humo, puede ser contaminación y en el alérgico es el polen, las gramíneas. ¿Y por qué se llega a ser asmático? ¿Qué es lo que deja de funcionar correctamente en el organismo para que un pequeño, un niño, que hablamos hoy de pediatría, llegue a ser asmático? Bueno, pues principalmente influye la genética. El tener antecedentes familiares de asma o de rinoconjuntivitis, de alergia en los papás, nos dice que ese niño tiene probabilidades de ser asmático en el futuro o de desarrollar asma. Luego influye también, según teorías, infecciones que haya podido tener en la época del lactante. Bronquiolitis, virus respiratorio sincitial, que otras veces se ha hablado de ello, hace que esa vía respiratoria pueda quedar especialmente sensible y pueda desarrollar asma en el futuro. De todas maneras, son trabajos que se están investigando, no está claro. Y luego hay una respuesta inflamatoria especial de cada persona que puede también desembocar en un asma. Con lo cual, pues es lo que decimos siempre, el asma es muy difícil de diagnosticar, lo sospechamos por la clínica. ¿Es difícil de diagnosticarlo, doctora? Sí, primero hay que sospecharlo por cómo se siente el niño y cómo se encuentra. Muchas veces acuden a nuestra consulta porque tosen, tosen de una manera especial, llevan mucho tiempo tosiendo y nosotros les auscultamos y oímos pitos que silban, sibilancias que llamamos, de hecho muchas veces ellos nos lo cuentan, es que me oigo que pito por dentro. Y entonces ese tipo de auscultación nos sugiere asma. Pero otras veces el propio niño nos dice que le cuesta respirar, le cuesta respirar y cuando nosotros le auscultamos vemos que no entra bien el aire y entonces también nos puede sugerir asma. Dentro de que no siempre es asma, pero bueno, son unos datos que el paciente o los papás en este caso nos cuentan a nosotros y lo podemos sospechar de cara a en el futuro a lo mejor hacer otro tipo de pruebas diagnósticas que nos ayuden a confirmar. La prevalencia del asma en la población infantil, doctora? Pues alrededor de un 10%, un 10%, estamos hablando ya de niños un poquito más mayores porque en la época de lactante, en los menores de 3 años, tenemos muchos episodios similares a lo que es el asma en los que se cierra su vía respiratoria, estamos hablando de bronquiolitis, de bronquitis, de repetición, de una hiperreactividad bronquial, pero que habitualmente se relaciona con catarros o infecciones víricas y eso es mucho más frecuente que el asma que ya podemos diagnosticar en un niño de 4 o 5 años. A partir de esa edad se puede diagnosticar. Sí, es más fácil. El asma, bueno, ha traído una serie de cámaras, explíquenos. Es la forma de administrar la medicación en la crisis de asma. En el niño asmático. Y en la medicación de mantenimiento para prevenir esas crisis. Porque se pueden prevenir también. Se pueden prevenir, eso es. Entonces, nosotros conocemos habitualmente este tipo de dispositivos en L que llamamos, que son los que utilizan... Quíganme el rótulo por favor porque si no en casa no van a ver... Ahí está, gracias. Ahí, eso es. Este tipo de dispositivos lo que llevan es un cartucho presurizado y que al presionarlo, pues... Ah, sí, se oye, claro. Se emite la medicación. Eso se pone en la boca, ¿no? Eso se pone en la boca en el adulto. Pero el niño no sabe hacer una coordinación entre la aspiración de la medicación y la pulsación de la medicación. Con lo cual necesitamos una cámara en la que yo voy a acoplar este dispositivo de forma que el bebé pequeñito le acoplamos también una mascarilla. Bueno, como lo estamos viendo en la imagen, fenomenal. La mascarilla coge la nariz y la boca del niño, yo suelto la medicación y el niño está inhalando la medicación que tenemos aquí en la cámara que llamamos espaciadora. Hace un espacio y la medicación se queda aquí mientras el niño la inhala. Es importante que siempre a los papás les expliquemos cómo tienen que colocar estas cámaras, siempre en horizontal, el cartucho siempre hay que agitarlo previamente, la mascarilla tiene que hacer buen sello con la boca y la nariz del niño y después de dar... Claro, y el niño es más mayor y puede hacerlo. Es un niño mayor, pero las recomendaciones son que menores de 16 años... Menores de... mire, es que ahí lo está haciendo y son... Ese tipo de fotografías vienen a engaño. A engaño. Sí, lo mejor es que lo hagan así, se ha comprobado que es igual de útil y mucho más seguro en cuanto a que nos aseguramos que el niño está tomando la medicación que necesita. Entonces es importante que además... Sí, porque muchas veces se pueden quejar los padres, doctora, y es porque no les llega correctamente la medicación. Claro, y muchas veces... Y ustedes se volverán locos y dirán, pero si se lo está... Se lo estamos... Claro, yo les pregunto, ¿se lo estás dando tantas veces? Sí, pero es muy importante, ¿cómo se lo estás dando? Entonces muchas veces, aunque se lo hemos explicado en un primer momento, los papás lo hacen mal. Entonces es muy importante ver cómo lo hacen. Deberíamos en las consultas tener tiempo para hacerlo con ellos... Para que lo pudieran hacer con el... Eso es. ¿Aquí hay otro tipo de espaciadoras? He traído tres tipos, pero cualquiera de las tres, en cualquier edad, sería útil. ¿De acuerdo? Lo que pasa que he traído las más frecuentes, pero son cámaras... Esta es como muy aparatosa, ¿no? Sí, es más aparatosa, pero es muy buena cámara también. O sea, cualquiera de las tres cámaras es buena, pero bueno, son casas distintas, pero son de las que habitualmente nuestros niños tienen en su casa. Hoy día han salido cámaras más pequeñitas, pero que no tienen por qué ser mejores que las antiguas que había. ¿Pueden estar en casa pensando, doctor Alonso, que aparte de la crisis, que la crisis obviamente hay que utilizar la medicación, con la pauta que ustedes entiendan, pero para prevenir que haya cuantas menos crisis mejor, o ninguna si puede ser, ¿cuánto tiempo tienen que prevenir esas posibles crisis asmáticas? Bueno, ahí es importante saber efectivamente de qué tipo de asma estamos hablando. También hay tipos de asma alérgico. Alérgico, claro, eso es. Hay un asma alérgico, si tenemos diagnosticado de una alergia en concreto a nuestro paciente, la medicación de mantenimiento, que habitualmente suele ser también inhalada, la damos en el periodo de alergia, porque es cuando nuestro paciente se va a poner malito y va a tener sus crisis. Sin embargo, el niño que tiene su asma con el ejercicio, pues ahí depende de lo frecuente que haga ese ejercicio, porque se puede dar una medicación previa al ejercicio, pero si tenemos que darlo todos los días o más de tres días a la semana, es preferible poner una medicación que tomen todos los días para evitar tomar la medicación de rescate, que llamamos del momento agudo. Pues yo creo que lo ha explicado magníficamente bien, doctora Alonso. Bueno, me alegro. Entiendo que es un apartado amplio. El asma se puede hablar mucho de ello. Hemos hecho una primera inclusión, pero yo estoy convencida que les habrá alegrado que lo traigamos al programa, que hablemos de ello, que lo traigamos a colación, porque no lo deben de pasar muy bien, ni los papás ni los niños. Yo creo que hay que animar a los papás que tengan dudas, que pregunten a su pediatra. Estamos para responderles, para atenderles, para verles las veces que haga falta y que no se queden con la duda de mi niño es o no asmático. Yo siempre les digo, mira, no hay una prueba específica que nos lo vaya a decir, hay que esperar en el tiempo. Ellos tienen que ser pacientes y nosotros estar siempre pendientes de ellos. Entonces yo creo que ahí sí que hay que decirlas a los papás que tengan confianza en nosotros. Que haya una buena relación, un buen feedback entre la familia, entre los padres y los pediatras. Eso es. Gracias, doctora Alonso. De nada. Hoy hemos abordado el tema del asma en los más pequeños y también vamos a mostrarles, cambiando de tercio, las buenas fotografías que nos envían y los vídeos. Vamos a ver, queremos disfrutar de ellos. Luis Ortega nos enseña desde Valladolid una espectacular panorámica del barrio de Parquesol. José Luis Sánchez desde Salamanca nos manda una bonita imagen de una ofrenda floral. ¡Qué bonito! Invasión de abejas en Torrelago. Armenio Artemio Bravo nos mantiene informados desde Laguna de Duero, en Valladolid. Desde nuestro querido maillo en Salamanca, Antonia Becerro nos enseña el paisaje, desde el que se avecina una tormenta por la Peña de Francia. Ana Ballesteros desde Velada, en Toledó, nos enseña la bonita romería a la Virgen en su localidad. Flores silvestres, esta es la imagen que nuestra amiga Pepi Sánchez nos manda de nuevo desde el maillo, en Tierras Charras. Nicolás Sacuella desde Puebla de Yeltes nos enseña una imagen de lo más primaveral. Y esta es la foto que Paloma Nieto comparte con Vamos a Ver desde San Cristóbal, en Segovia. Dos perros que son muy amigos. Muy buenas tardes señora Zelma, un placer. Encontrarla en su lugar habitual. Vamos a abordar distintas cuestiones dentro de este tiempo de la directora de la Cátedra Miguel de Libes y aquí les apuntamos. Así hablamos en Castilla y León. Patata, para nosotros, tiene más acepciones que empleamos en nuestras expresiones, sabremos cuáles. Otra palabra habitual de nuestro uso hoy día y que ya la Real Academia ha aceptado, es tuitear. Veremos por qué. Como también conoceremos nuestras lecturas favoritas, Patria continúa dentro del ranking de los libros más leídos en esta comunidad. Y nos acompañará el escritor Javier Manjón con El prestamista de sueños. Qué bonito título, aunque empiece por el final. El prestamista de sueños. Luego charlaremos con el autor del libro. Pilar, ¿por dónde arrancamos? Bueno, pues yo creo que por los refranes del mes de mayo, que es lo propio. Quiero recordar, el mes pasado recordamos alguno de abril y recordamos este tan bonito, ¿verdad? Marzo ventoso y abril lluvioso, que lo ha sido. Sacan a mayo, florido y hermoso. Yo creo que es un refrán muy conocido y que, en fin. Marzo ventoso y abril lluvioso, sacan a mayo, florido y hermoso. Florido y hermoso. Sí que es florido. Hermoso, pues también. Florido en mayo, las flores. Sí, bueno, es un refrán que está ya... ¿De dónde? ¿De dónde data? Pues está documentado ya en el siglo XVII. En 1607, en una obra de San Juan Bautista de la Concepción. ¿A principios del XVII? Sí, sí, a principio. Y luego está recogido en el diccionario, bueno, se llama vocabulario de refranes y proverbios, frases proverbiales de Gonzalo Correas. Entonces, allí ya está recogido. Bueno, bueno, ese es el primer refrán. Ese es el primero. Y el segundo, fíjate que yo lo aprendí cuando vine a Valladolid y por algo será... No me digas que es el 40 de mayo. No, también, también. Es que hay muchos en mayo. Mira, de mayo, cuando en marzo, Mallea, en mayo, Marcea. Este lo aprendí yo, bueno, llevo casi 30 años en Valladolid, o sea que también para mí es antiguo. Pero me llamó muchísimo la atención porque yo no lo conocía. Y bueno, la realidad es que no todos los años, pero a lo largo de estos años que llevo viviendo en Castilla y León... Que los refranes son muy certeros. Bueno, que es absolutamente certeros. Y que pocas veces ocurre eso de que en Castilla y León, verdad, Mallea en marzo. Pero cuando ocurre, en mayo, Marcea, horrible el tiempo. Bueno, y en esta ocasión que en marzo no ha Mallea, entendemos que en mayo va a ser un mayo caluroso, ¿no? Sí, aunque como tú decías, hasta el 40 de mayo no te quites el sallo. Ay, como estamos de refraneras las dos. Bueno, bonito refranes. Este último, ¿datado también tan antiguo? Pues este no está recogido en el de Gonzalo Correas. Entonces, tampoco está en el Corde, en la Real Academia, no lo he encontrado, pero es muy usado. Y si buscas en internet sí que se encuentra muchas veces. Perfecto. Pues vamos a nuestra patata. Vamos. A ver qué dicen. Vamos hasta Burgos. ¿Qué palabra era típica? Patata. ¿Y qué significa patata? Pues mira, en mi pueblo decía, llamábamos patata cuando tenías un calcetín roto. Pues decíamos, ¿qué patata tienes? Porque se parecía a una patata. Oye, qué curioso. Yo había oído tomate. Tomate, patata, pimiento. Aquí, dependiendo de la provincia, la verdurita... Sí, sí. Bueno, pues en realidad se dice mucho más tomate, pero he documentado y he localizado patata no solo en Castilla y León, en Burgos como hemos visto, en el País Vasco, en Valencia, en Castilla-La Mancha. Y bueno, la verdad es que el señor ha dado una clave y es que visualmente tiene más sentido lo de patata que tomate, ¿verdad? A lo mejor es que los que tienen los deditos rojos son rojaditos. Ah, bueno, pues allí más tomate. Pero la mayoría, sobre todo en invierno, que no hace sol y no está uno morenito, ¿verdad? Pues la patata es... Pues sí, se... Bueno. Muy curioso. En Chile se utiliza también, solo que en lugar de decir patata se dice papa. Ah, claro, porque allí la patata se dice papa. Sí, pero con ese mismo sentido. Y la Real Academia nos recoge esta sección. Bueno. Vamos a la... ¿A dónde vamos? A la... Bueno, a las palabras, como combinamos ahora, palabras adicionales y palabras nuevas. Claro, claro. Pues vamos a las nuevas palabras. Pues vamos a las nuevas palabras. Tuitear. Coméntanos. Bueno, pues la palabra... Claro, esto no podía ser de hace 15 años, ni 10. No, efectivamente. Vía Twitter, no se podía tuitear. Pero ya está admitida y ya aparece en el diccionario de la Real Academia. Es un verbo intransitivo y significa comunicarse por medio de tuits o enviar algo por medio de un tuit. Entonces, bueno, José Manuel Blecua, académico... ¿Tú te has? ¿Tú te has? Se te queda muy corto. Bueno, hay que decir que la Real Academia está muy receptiva. Comentaba que José Manuel Blecua dice que... Está demasiado receptiva a veces. A veces demasiado, quizá. Nos vamos a poner también críticas. Claro. Pero bueno, esto son realmente palabras que están en uso y entonces lo que hace es también reorientar. Porque claro, viene la duda, por ejemplo, ¿cómo se escribe tuitear? ¿Con U o con W? Porque Twitter es con... Es con W. Bueno, pues en ese sentido está bien que la Real Academia las acoja y así por lo menos orienta. Debe escribirse con U, con la vocal, con U vocánica. Y hay que decir que ha dado lugar, o sea, está admitida la palabra tuitear, pero ha dado lugar a otra, retuitear, por ejemplo, a otras palabras derivadas. Bueno, tuitero. Tuitero, efectivamente. Tuitero, retuitear. Con prefijos. Sí, sí, sí. En fin, aquí hay de todo, hay de todo. En la lengua castellana hay de todo. Sí, porque es muy rica, pero además está en ebullición. Sí, sí, está en esa crítica que alzamos en próximas ocasiones, a ver si abordamos esos términos que yo no acabo de comprender, y yo creo que muchos telespectadores tampoco, de admisiones... De palabras a veces que se consideraban vulgarismo. Bueno, claro, también las tiendas. Eso es lo que más nos... Nos da un poco de... Sí, sí. Sí. Hablaremos de ellas y entonces lo entenderán. Vamos a las recomendaciones de libros. Decíamos que vamos a tener al autor, a Javier Manjón, del prestamista de sueños, pero vamos a hablar de las recomendaciones y de esa terna que nos facilitan la Asociación de Libreros de Castilla y León. Bueno, no hay ninguna novedad. Empezamos por la tercera, Patria, que fíjate ya, vuelve a aparecer. No, Patria lo que ha colegado, pero llevamos meses y meses. Sí, 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 sí. No sé si recuerdas cuando se publicó, pero... Bueno, es del 16, es del 16, porque recuerda que ganó el Premio Nacional de Literatura el año pasado, en el 17. ¿No es del 17? No, no, es del 16, sí. Ganó el Premio Nacional de Literatura el año pasado. No sabe Fernando Aramburu lo que estamos hablando. Bueno, sigue publicando y nosotros seguimos hablando de Patria, que a los castellanos leoneses les gusta Patria, no podemos quitar ni poner rey lo que manden. Sí, bueno, a toda España, porque ha sido, la verdad es que yo creo que ha sido un fenómeno literario. Y que además ahora en estas últimas días, con esa carta de ETA, el comunicado, y en fin, bueno, pues está en pleno... Pues ha podido influir, el hecho de que haya resurgido en la terna. Vamos al segundo, que nadie duerma. También hablamos, es una novela muy del estilo de Juan José Millán, con idonía, trata de una joven informática que pierde su puesto y entonces toma una decisión en su vida que es dedicarse a ser taxista porque ella busca al hombre de su vida. Y cree que lo va a encontrar en el taxi. Se mueve por Madrid y entonces conoce a mucha más gente y sobre todo se busca a sí misma. En el fondo están los temas de la búsqueda de la identidad, de perseguir sueños también, etc. Y la primera entró ya con fuerza la semana pasada, que es las hijas del capitán de María Dueña y voy a dar una anécdota. Yo regresé ayer de Nueva York, solo he ido cuatro días, aprovecho para decir porque la Cátedra Miguel de Libes tiene doble sede en el Graduate Center de City University of New York. También podríamos tener el, vamos a ver, dos sedes, una en Castilla y León y otra en Nueva York. No estaría mal. No estaría mal. Entonces hacemos allí al menos una actividad todos los años y suele ser en mayo. Entonces este año hemos llevado al poeta Luis García Montero, que ha dado un curso de doctorado de 10 horas y una conferencia. Y ha resultado estupendo. ¿Y por qué mete esta este rollo? Bueno, pues por una razón. ¿Por qué ha metido la cuñita de Nueva York? Porque ya dije, mira, se ve ahí el Empire State, que el libro trata de tres jóvenes, tres hermanas, que en 1936 abandonan España, estalla la guerra, abandonan España y van a Nueva York. Y te contaba esto también porque en el avión vi como cuatro o cinco personas que iban leyendo el libro de María Dueña. Bueno, mira que es difícil vender libros, pero María Dueñas, desde luego, yo creo que es su tercera novela y es que todas han estado siempre en el top. ¿Cómo me gustaría que estuviera con nosotros, que nos visitaran en alguna ocasión? Bueno, Pilar, tenemos hoy a un paisano, un vallisoletano, Javier Manjón, que nos presenta un bonito título, esta novela, El prestamista de sueños. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Javier. Bueno, lugares, localizaciones bucólicas, Samarkand, Jerusalén, Damasco, en fin, así un... Me apunto lo de Nueva York también, para el año que viene. Mira, podía ser, podía ser, Babilonia. El prestamista de sueños se ubica en Persia, siglo VI a.C., más o menos. Aunque no es una novela histórica, no pretendo que se ciña estrictamente a lo que sucedía en aquella época, ¿no? Pero sí a que nos transmita, bueno, pues, o nos evoque todo ese misterio, ese enigma o ese hechizo que impregnaba el reino de Persia, ¿no? O reinos de Persia, más bien. Bueno, un fabuloso viaje donde lo que se persigue es conseguir unos objetivos muy marcados, muy esenciales para la persona, para los protagonistas. Sí, realmente es una reflexión, ¿no? Es una reflexión para todos los lectores y todas las lectoras que quieran acercarse al libro, acerca de cuál es el sentido que estamos dando a nuestro tiempo, ¿verdad? Cuál es el propósito de nuestra vida, por decirlo así, ¿no? Recientemente leía una entrevista de Pablo López, del músico, ¿no? Sí. Que ahora mismo, pues, está en plena ebullición, ¿no? Con su disco, un tremendo éxito. Sin embargo, hace 10 años que fue concursante de Operación Triunfo. Pasó sin pena ni gloria. Sí. Es más, con bastantes críticas. Cayó en el olvido, dejó la música incluso. Sin embargo, bueno, pues, acabó montando un bar en la capital con su hermano. Hasta que un día dijo, bueno, ¿y qué hago dedicándole todo este esfuerzo a algo que realmente no va conmigo, no me interesa, ¿no? Como es el mundo de la noche, de la hostelería, ¿no? En su caso, ¿verdad? Y pensó, y si todo este empeño lo vuelvo a dirigir a la música, que es realmente lo que a mí me llena, para lo que creo que he nacido, ¿no? Y, bueno, pues, a partir de ahí fue la cadena de discos que ha ido lanzando en estos últimos años. O sea, que los esfuerzos tienen que ir encaminados a ese proyecto, a ese objetivo que uno siente en la vida. Eso es. Ocurra lo que ocurra. Ocurra lo que ocurra. Además, yo creo que tampoco tiene por qué ser un gran objetivo, tampoco tiene por qué ser un gran propósito, ¿verdad? Parece que tenemos que poner a un hombre en la luna para que sea digno de mención, ¿no? Bueno, pues, en nuestro día a día hay montones de anécdotas o de, bueno, pues, cuestiones diarias, ¿no? En las que podemos fijar ese propósito, ¿no? Hay personas que lo involucran con su vocación, por ejemplo, hay personas que lo involucran con sus familias, con sus amigos, o hay otros que van un poquito más allá y deciden perseguir un gran sueño como Rashid, ¿no? Que es el niño que protagoniza el prestamista de sueños. Bueno, Pilar, qué bonita historia. Sí, sí. Vamos a ver, te voy a hacer alguna pregunta. Es tu primera novela, ¿no? Sí, sí. ¿Es también un sueño que has perseguido? Pues sí, en cierto modo, ¿no? Precisamente, hace poco me preguntaban también si de alguna manera era autobiográfica, ¿verdad? Y, bueno, no tanto, ¿eh? No he nacido en Persia, he nacido en Valladolid, en Casi de León. Ni se llaman así, pero... Pero, en cierto modo, sí, realmente yo empecé a escribir con 16, 17 años, ¿no? Y, sin embargo, pues lo fui aparcando, ¿no? Pues porque, bueno, pues muchas personas te van diciendo que eso es muy complicado, que para qué te vas a meter ese lío, ¿verdad? Y que quizás sea mejor orientar tu vida profesional hacia otros campos, donde, bueno, pues tengas mayor recorrido, sobre todo, pues, a nivel profesional, económico, etc. Económico, económico. Claro. Esto es muy complicado, ¿eh? Y, entonces, bueno, pues sí, ¿no? En cierto modo, dije, bueno, pues ya está bien, ¿no? ¿Por qué no volver a aquello que realmente era...? A ese sueño. A ese sueño, ¿no? A esa profesión, ¿no? Con la que, de alguna forma, yo me sentía inspirado, ¿no? Me siento inspirado cuando trabajo en ella, ¿verdad? Y, bueno, pues el prestamista de sueños es el resultado también de ese trabajo, ¿no? Y como yo soy profesora y tengo muchos alumnos, estudiantes, universitarios, que también sueñan con ser escritores, la siguiente pregunta sería... Es difícil escribir un libro, pero aún es más difícil publicar. ¿Cómo has podido...? ¿Ha sido fácil esa...? Realmente, sí, realmente es un camino muy duro. Yo suelo decir que no hay ascensor, ¿eh? Entonces, lo que podría decir a esas personas o a sus alumnos, ¿no? Que... Oye, qué bonitas fotografías, ¿eh? Sí. Me están encantando. Acompañan, ¿verdad? Acompañan, acompañan. Es que vayan poquito a poco, ¿no? Que vayan subiendo cada escalón, por eso decía ese de no hay ascensor, ¿verdad? Hacia el éxito, por decirlo, cada uno entendemos por éxito... Es muy relativo. Es muy relativo, efectivamente, ¿no? Entonces, pero bueno, dentro de ese éxito que nos marquemos cada uno, pues tenemos que fijar esos escalones e ir poquito a poquito subiendo, ¿no? O sea, que hay que ir superando obstáculos hasta... Eso es. Y no dejar de creer en uno mismo. Normalmente dejamos de creer nosotros mismos cuando llegan las dificultades. Que es cuando no hay que dejar de creer. Exacto, exacto. Pensamos que no merece la pena, que quizá todo ese esfuerzo no vale al final para nada, ¿no? Entonces, solemos dejar de creer, ¿no? Yo les diría que no dejen de creer nunca. Porque al final, por lo menos, tendrán la recompensa de haberlo intentado. Oye, esta primera novela que has escrito, ¿a quién se la dedicas? ¿Hay alguien que te haya ayudado especialmente en subir esos escalones? Bueno, además de mi familia, que tienen que soportar las horas que tenemos que dedicar a escribir y a trabajar, ¿no? Pues en otros aspectos, aparte de la escritura, pues como la documentación, etcétera, ¿no? En todos esos lugares, etcétera, ¿no? Yo se la dedicaría a todas aquellas personas que tienen un sueño. Para que sea una guía y no lo abandonen. Me quedo con ello. Especialmente a los niños, por eso el protagonista es un niño, por eso el protagonista es así. Qué bueno, qué bueno. Javier Manjón dedica esta primera novela a todos los que persiguen un sueño y muy especialmente a los más jovencitos. Pilar, ¿tu sueño cuál es? ¡Ay! Que recién llegada de Nueva York, a lo mejor nos sorprendes a tus telespectadores. Pues mira, te voy a sorprender. Estoy escribiendo, ahora estoy escribiendo relatos. Ah, bueno, o sea que... Sí, porque te doy toda la razón. Te doy toda la razón que la vida nos hace seguir un camino. Yo soy muy feliz como profesora universitaria. Realmente es algo vocacional, además es un trabajo muy grato, con gente joven, responsable, inteligente, educada. Estoy encantada con mi trabajo. Pero sí que de jovencita me gustaba mucho escribir, escribía y lo había aparcado completamente. Tienes que hacer una carrera universitaria. Mira, me has sacado mi sueño a la noche. Pequeño de Pilar, todos tenemos un sueño, pequeño o grande. Mejor dicho, no hay sueños pequeños. Hay que ir tras ellos. Gracias. Felicidades. Yo he podido leer, bueno, están en la web, lo digo para que se anime la gente, los dos primeros capítulos. Que si lee... Que yo creo que esos dos primeros capítulos animan a la lectura. Y bueno, pues hay ese fondo espiritualista. Es una novela que creo que puede enganchar, pero a la vez ese fondo, ese mensaje, que ojalá tenga mucho éxito. Muchas gracias. Pues el prestamista de sueños. Gracias, Javier. Gracias, Pilar. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos vamos a ir. No es un sueño, es una realidad. Nos vamos a ir de viaje por las hoces del Duratón, de la mano de Alba y de David. Gracias.